Llegas tarde, hombre araña. Yo diseñé esta red eléctrica. Ahora voy a recuperar lo que me pertenece por derecho. Yo voy a controlar todo. Y seré como un dios para ellos. ¿Uno llamado Chichita? No esta vez. Es todo lo que tienes. ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Ya te vas a rendir? ¡Gracias, Gwen Stacy! Aguántate, solo fueron tus huesos, tus músculos y tus órganos. ¡Gracias! 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 ¡No, no, esta canción! ¡Mierda! ¡Vamos! Hombre araña, ¿no esperabas esto así? ¿En serio? ¿Me lanzaste a un auto? ¿Eres un cavernícola? No deberías estar aquí. ¿Me ataste para irte solo a la guerra? ¡Sé cómo ayudarte! ¿Qué estás haciendo aquí? He visto los planos. ¿Qué haces? ¡Ese no es el punto! ¡Puedo iniciar el sistema! No puedes quedarte. No estoy bromeando. No puedes estar aquí. ¡Es una locura! ¿Qué crees? Nadie toma decisiones por mí. ¿Oíste? Nadie. Es mi decisión. ¿Sí? Mi decisión. Es mía. Ahora, ¿cómo lo detenemos? A ver, si es eléctrico, es como una batería. ¿Y qué pasa cuando sobrecargas una batería? Explota. Sí. Usaremos su poder en su contra. Perfecto. Sí. Creo que puedo reconectar la línea, pero tú debes reiniciar el sistema. Cuando te diga que conectes la energía, tú la conectas. No importa que pase. Peter. No importa que pase. ¡Corre! ¡Corre! No importa que pase. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!